Bueno, este primer amor nació por mis abuelos, mis abuelos llevaban 63 años de casados, bueno, llevaban, mi abuela falleció y al fallecer mi abuela, no sé, como que me dieron esas ganas de saber un poco más de su amor, mi abuelo me contó su historia y la verdad empecé como a volar, a idolatrar el amor y dije no, o sea, el amor es lo que nos mueve, es la fuerza universal, es todo y me ayudó a creer otra vez como en el amor eso que había pasado y es como, quiero escribir algo sobre ellos, quiero escribir un libro sobre ellos, el resto son recopilaciones de sentimientos, de pensamientos que he tenido a lo largo como de mis años, como de bodas que he estado, como de películas que he visto y todo eso me ha inspirado como a escribir, entonces escribía poemas y decía ¿qué hago con ellos? o sea, los tengo en notas, pero ¿qué hago con ellos? ¿los subo a mis redes o qué hago? y toda la gente me decía como no, me inspiras, me inspira cuando me decís un poema, como que me teletransporto, como que esto, que lo otro y yo empecé a pensar y yo, bueno, entonces sí, sí, soy capaz de teletransportar con mis palabras, con mis poemas a las personas, entonces ¿qué tal si saco un libro? y empezó como esa idea a rondar, a rondar, a rondar, pero bueno, no es fácil, entonces fue todo un proceso, sí, desde los 11 escribo, empecé como con cortometrajes, empecé como a escribir historias de amor y luego fui yéndome como por la poesía, como por los escritos, como por las cosas un poco más mínimas, pero con muchísimos sentimientos. ¿Es un sueño para ti encontrar el amor de tu vida? Claro, totalmente, totalmente, o sea, soy fiel como al amor, yo quiero casarme, yo quiero tener mis hijos, yo quiero todo eso y creo que es esa ilusión que mantengo viva siempre, la del amor, la del amor y todo lo hago con mucho amor y siento que eso me ha hecho como progresar un poco en mi vida.